¡Hola, hola! ¿Cómo andan amigos de Vichiken? ¿Todo bien? Yo estoy acá a pleno con mi nuevísimo álbum de Tini. Estoy súper contenta por verlo porque nos faltan un montón de figuritas, no tenemos casi nada. Y hoy vamos a abrir estos tres sobres. Tres sobres con ustedes. Vamos a descubrir juntos a los amigos de Tini. Bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a abrir estos tres sobres. Y para meterle un poco de velocidad, porque vimos todos los comentarios de que quieren que seguimos absolutamente todas, lo que vamos a hacer es darlas vuelta, ponerlas en orden, y después las vamos a ir pegando con ustedes, una por una, todas las figuritas. 140 para acá, 36 para acá. Como ven, cada sobre de Fibus trae 5. Hay algunas que tienen borde plateado y otras que tienen borde rosa. Sigamos poniéndolas en orden. 77 viene por acá. Esta por acá. Tenemos un montón de figuritas nuevas, nos encanta. Y por suerte, todavía no estamos en la etapa de los repetidos. Nos falta un nuevo sobre. A ver, a ver. Apostamos a que acá adentro hay una figura de Tini. Y sí, no iba a fallar. Casi todas son de ella. Para los fanáticos, fanáticos, fanáticos que mueren de amor por Tini, y que también, obviamente, la deben estar siguiendo en su nuevo canal de YouTube, es genial poder coleccionar tantas, tantas fotos de su ídola. Y la 93 la dejamos por acá. Bueno, ahora vamos a buscarla. La primera es la 3. ¡Ay, León! Esta sabemos dónde viene. Arranca de la parte de todo comienza como un sueño. Porque, León, sobre un caballo blanco es un sueño para Tini. ¿No lo creen? Vamos a pegarla. Y acá va. La siguiente, Fibu, es la 16. A ver, a ver, a ver, a ver qué vamos a descubrir de esto. León, ¿dónde estás? ¿Será que se lo está preguntando a ella? Esta chica nos parece que causó un par de problemitas en la pareja. Miren, ¿tienen dudas? Cuando Violeta llama a León, una voz femenina le responde que León no puede hablar ahora porque está en la ducha. Violeta corta, aún más preocupada. Y sí, es para preocuparse. Justo debajo viene esta Fibu. Claramente, ella hablando por teléfono con una cara de mala. No sé por qué, pero suponemos que ella es mala, 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 mala. Ahí va. No, no, vamos a pegarla bien. Porque es nuestro nuevo álbum y no queremos que haya ningún tipo de error. Bueno, ahí se va la Fibu. Después vamos con la 29. Que está en la otra página. Ay, miren la cara, se quedó re mal. Pobretini. ¿Qué es eso, León, de estar en la ducha? Cualquiera. Ya vamos a pegarla. Justo al lado de la Fibu dice, nuestra chica está inconsolable. Y sí, lo vemos. Después se viene la 36, que está en la siguiente página. Nuevos amigos. Y sí, Tini se fue. Ya basta, no voy a seguir sufriendo por amor. Me voy de viaje a Italia. Y con esta valija colorada que ven, voy a arrancar una nueva vida repleta de aventuras. Y ahí se va. La que viene en la 67, nos movemos un poco en la historia y nos vamos para acá. Bienvenida, Violeta. Presentación de personajes. Y acá viene Miranda. Y decimos que es Miranda porque justo debajo de ella dice Miranda. Personalidad alegre, abierta y creativa. Talentos, diseño de moda. Perfecta. Tenemos a Miranda. Y nos vamos a la 77. Ey, acá se armó la fiesta. Estamos bailando a pleno en la playa. Qué buena onda. Todos vestidos de blanco, como si fuera Año Nuevo. Y sí, por si no lo sabían, les contamos que en muchos países es tradición vestirse totalmente de blanco en Año Nuevo. Y así lo hicieron ellos para esta súper fiesta glamorosa en Italia. Después seguimos con la 80, que es en la misma página, a pura sonrisa. Miren esto. Fijen de cerca esa mirada que tiene Tini. Acá hay mucha complicidad, ¿eh? Olvidándonos de León se llama la foto. Vamos a pegarla. Genial. Después se viene la 86, que está en la otra página. Que se llama Pasando el Rato con Caio. Esta de acá es de las que se pegan diferente. Hay que tener cuidado para lograr invocarla exactamente como va. Tenemos una canasta de fruta. El pie. Y ahí va. Perfecto. Hasta los limones invocamos. Divino. Después tenemos la 93, que está en la segunda página. ¿Qué hace con esa tela? Y Tini se hace la que no sabe nada. ¿Qué estará pasando? Nos parece que se estaban divirtiendo. Ahí va el sticker. Buenísima. Después ya nos vamos al número 100. 113. Tenemos que pasar dos páginas del álbum para poder llegar acá, a este sticker con un corazón. A ver, ¿qué imagen romántica nos espera? Tini cantando bajo la luz de la luna. ¿Le gustaría a ustedes eso? Sentarse a tocar un piano bajo la luz de la luna. Os le daría un poco de miedo. Bueno, depende de quién sea la audiencia, ¿no? Solo, solo. Ir al medio de un campo puede ser medio raro. 117. Seguimos, seguimos. Acá estamos, apretando limones contra un tractor. No me digan que esto es de las cosas más raras que hayan visto jamás. Al menos, a mí nunca me pasó. ¿Y a ustedes? ¿Aún estuvieron con tractores? ¿Y limones? ¿Qué mix más loco? Ahí se va. Y seguimos con la 118, que es la que está justo, justo al lado. ¿Y qué dice abajo de la figu? Una repentina lluvia sorprende a los chicos. Cayo y Violeta corren a refugiarse y ella aprovecha la oportunidad para que él le prometa algo. Si ella canta en el festival, él tendrá que hacer la prueba de admisión en la Academia Nacional Italiana de Ballet. Eso dice justísimo debajo de esta figu que va acá arriba. Nos quedan dos figus más, amigos de Beijing, en la 141, que va por acá. Es la mitad de una figu. La vamos a ver. Es Tini súper contenta. Miren qué feliz que está. En la doble página de esta se llama ¿Quién es Tini? Se ve que Tini es una persona feliz. Porque si no, esta alegría no tiene otro sentido que ese. Ahí va. Genial. Y nos queda una sola figu, amigos de Beijing. La 154. ¡Apa! Tini Maneja. ¿La tenían? Un auto colorado, con mucho glam como ella. Vamos a dejarla acá. Y con el sticker de Tini manejando con una cara muy rara. Nos vamos a tener que ir despidiendo. Pero ¿saben qué? No se preocupen, amigos de Beijing. Tenemos muchísimos más stickers. ¿Quieren saber cuántos? Miren. Todo esto. Pongo una lluvia de stickers. Todos estos stickers los vamos a abrir con ustedes en el próximo video. Suscríbanse a nuestro canal y no se lo pierdan. Chau, amigos de Beijing. Chau, amigos de Beijing.